Somos de las doce, nos fuimos de Rosy Hoy voy a los locos, ustedes me conocen No hay que donde te llego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesanta Jose Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos safari Tomando vino y algunos fumando mai La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Hey, 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 hey Sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, si llama mi mamá Hoy me toco seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Ya chucha Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Ya, 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 ya No me complico Nah, yo no me complico Nah, yo no me complico